Hola amigos perrunitas, hoy vamos a ver cómo es la autorrealización en un perro activo tipo Border Collie, Malinois, George Saiterrier, Pomerania, Qualpincher, cualquier perro activo independientemente de su tamaño, porque muchas veces pensamos en perro activo y pensamos en estos Border Collie y el Malinois, quizá porque están de moda, entonces es lo primero que se nos viene a la cabeza pero estos perros pequeños, también son perros activos y tienen las mismas necesidades para ser un perro autorrealizado que un perro autorrealizado es un perro que su sistema de necesidades, el sistema cansolar que llamo yo, lo tiene en equilibrio he hecho varios vídeos sobre esto, podéis verlos y haré más, vamos a empezar una tanda importante de vídeos para poder aprender todos y mantener este sistema en equilibrio hoy vamos a empezar por eso, por los perros activos y cómo se pueden autorrealizar oímos muchas veces que hay gente que le recomienda a otros, no, un Malinois, un Border Collie es para gente que tenga un terreno muy grande, porque son perros muy activos y dices, vale, son perros muy activos, sí, pero un terreno grande pues no es precisamente imprescindible, vamos, yo diría que ni necesario vamos a ver qué cuatro cosas son necesarias para que nuestro perro activo se autorrealice y sea un perro sano, feliz y por lo tanto un perro equilibrado primero, en vez de un terreno grande, lo que necesitamos tener y en abundancia es tiempo, esto es fundamental y no escucho a nadie que diga por ahí que lo primero que tienes que tener para tener un Border Collie o un Malinois es tiempo he añado Pincher, Josette Rie, Bichon Maltés, Pomerania, cualquier perro que claro, cuando son pequeños a lo mejor los llamamos nerviosos, no, pero bueno es un perro activo, que tiene mucha energía, fogocidad y suele estar despierto, digamos por lo primero, imprescindible, no es un terreno grande, sino es tiempo tiempo para lo segundo que hay que tener en cuenta que es dedicárselo y que sea de calidad y para ello, para que este tiempo que le dedicamos al perro que lo va a necesitar para ser un perro equilibrado y autorrealizado es tener conocimientos y experiencia con perros porque si no, a lo mejor le podemos dedicar mucho tiempo pero erróneamente, ¿no? como por ejemplo, puede ser llevar al perro atado a una bicicleta a correr o atado a correr con nosotros no hace falta que sea una bicicleta esto no es necesario para el perro no le va a autorrealizar porque no cubre ninguna de sus necesidades físicas porque lo del ejercicio que dice la gente que necesitan estos perros y que efectivamente necesitan ejercicio pero, ¿por qué por ejemplo el border collier malinois? si lo tenemos muy claro que tiene que hacer ejercicio como correr, ¿no? que no es precisamente el ejercicio ideal en cambio, para un bichón maltés que es un perro también activo o un pomerania o un terrier ya sea un yorsai o cualquier otro pero especialmente los yorsais que son como son los más pequeñines pues dices este no le hace falta ejercicio sí de hecho hay gente que ni los saca a pasear por Dios necesitan sus paseos exactamente igual que los otros dos por ejemplo que el border collier y el malinois necesitan paseos diarios varios paseos diarios paseos que sean muy interesantes son perros activos y tienen que estar cubriendo un montón de necesidades pero no solo físicas sino cognitivas por eso el paseo es mucho más interesante que sacarlo a correr porque cuando hacemos un paseo de calidad y con tiempo el perro cubre todas sus necesidades sociales, emocionales, biológicas y cognitivas entonces se autorrealiza en el paseo y por lo tanto se equilibra el paseo tiene que ser evidentemente a lo mejor más corto en un yorsai terreno, un bichón maltés porque su físico no le condiciona no es lo mismo andar 10 kilómetros un perrito grande que un perrito más pequeño pero también lo podemos compensar cogiéndolo aquí hay que conocer al perro no cansarlo la edad del perro su estado físico y demás pero lo necesario no es que corra y por supuesto en los pequeños tienen que salir o sea aquí viendo que son dos tipos de perros activos hacemos cosas opuestas a uno lo tenemos todo el día corriendo venga ahí a hacer musculatura que no cubre sus necesidades o cubre una parte ínfima de sus necesidades y por lo tanto no va a ser un perro equilibrado ni autorrealizado porque no cubrimos el resto de sus necesidades llevándolo a correr prácticamente no cubrimos ninguna cubrimos la de hacer ejercicio físico pero nadie necesita estar con una musculatura así para estar sano en cambio al otro pues lo dejamos sin salir además pasadito de 10 minutos que haga un pipipopo y va a casa pues tampoco está autorrealizado entonces tenemos que encontrar el punto medio el punto de equilibrio luego cuando tenemos un perro activo hay que tener también en cuenta una tercera cosa y es que vamos a necesitar recursos porque la vida del perro vamos a querer que sea larga y a lo largo de su vida primero si no tenemos los conocimientos o no tenemos los suficientes pues a lo mejor tenemos que formarnos y esto pues cuesta dinero porque hay que encontrar una persona con capacidad de conocimientos y esto pues hay que pagarlo a lo mejor necesitamos una guardería de día o necesitamos una residencia tipo familiar para que le dé a nuestro perro lo que necesita él en concreto y esto pues también hay que pagarlo porque claro la vida es muy larga y tú a lo mejor no ahora a día de hoy cuando incorporas al perro a tu vida pues tienes tiempo pero a lo largo de 15 años que en teoría perfectamente puede vivir tu perro contigo pues tus circunstancias pueden cambiar una operación una mudanza un trabajo que en unas épocas te requiere más atención o un familiar que te la va a requerir cualquier cosa en fin la vida ya sabemos que es compleja cambiante y ahí está su interés que a veces nos puede parecer que no que mejor que sea aburrida pero bueno la vida es así no nos engañemos entonces tienes que tener en cuenta eso tener esos recursos que no es que no hace falta ser millonario pero sí cuando vas a incorporar a un perro pues igual que cuando tienes un hijo pues sabes que vas a tener unos gastos imprevistos y rutinarios ¿no? de los dos entonces tienes que organizarte tienes que evaluarlo y sobre todo tienes que reflexionar sobre si realmente vas a querer gastar en tu perro porque claro la gente en un hijo pues no sé si se lo planteará lo de quiero gastarme dinero en el hijo pero vas a tener que gastar entonces bueno lo tiene asumido digamos es que con el perro no nos equivocamos muchas veces en pensar que el perro lo incorporamos a la casa y los gastos ya van a ser un poco de comida y poco más no, no van a ser muchos más gastos los gastos veterinarios los gastos pues de educación de residencia de en fin toda una serie de cosas que van a necesitar sus camas porque claro un perro pues dependiendo de lo que haga necesita dormir en un sitio de su estado ya pues ya es abuelillo una camilla mejor y eso pues todo esto cuesta dinero ¿no? porque además las cosas hombre siempre te lo puedes hacer tú que te va a salir más barato pero algo te va a costar porque tu tiempo también vale así que estos son ya llevamos tres cosas y por último lo que hace falta es que seamos conscientes de que con un perro activo vamos a necesitar tener unas cualidades muy trabajadas o empezar a trabajarlas desde el momento cero que son la paciencia la calma y aprender o sea todo esto para comunicarnos tener una comunicación efectiva con él pues si no tendremos que adquirir los conocimientos que hemos visto anteriormente del lenguaje canino si no los tenemos o perfeccionarlos porque a lo mejor hemos tenido otro perro pero era perro totalmente distinto y este pues nos vemos que va por delante de nosotros que esa sensación es muy realista porque es lo que ocurre el perro va por delante y le estamos enseñando cosas que es justo lo contrario de lo que queremos que aprenda no somos conscientes porque nosotros vamos lentos o vamos inseguros porque a veces no es que vayamos lentos sino que tenemos delante un animal que es distinto o que nunca habíamos tenido un tipo de perro así y nos vemos un poco como desbordados asombrados entonces nos tenemos que poner las pilas estudiar aprender observarlo y siempre con mucha paciencia y calma porque algo que hay que darle a estos perros para que estén equilibrados su sistema can solar es enseñarles a estar solos porque ellos no van a estar solos no es un perro por eso lo de tener terreno luego esté allí solo y abandonado o los pequeños sino un patio es que tengo patio no tiene que salir a la calle y no ellos necesitan relacionarse necesitan trabajar la cabeza con su guía porque normalmente los perros activos están seleccionados a lo largo de su historia por el hombre para que cumplan algún trabajo con nosotros y por lo tanto no es un perro que está hecho para estar solo es un perro que está hecho para estar con su guía humano por lo tanto el terreno grande y él allí solo no le sirve para nada él no quiere eso si alguno habéis tenido perros alguna vez tenéis un terreno grande que está muy bien tenerlo eso es fascinante no digo que no haya que no puedas tenerlo al contrario lo tienes mejor pero que eso no es suficiente ni mucho menos el perro está afuera pero donde quiere estar contigo y tú estás dentro pues dentro a lo mejor en la puerta poder salir y entrar no sé eso claro sentirse libre eficientemente para autorrealizarse os recomiendo que leáis a becos sus sueltos y libres que es un librito muy fácil de leer y muy bueno y porque ellos lo necesitan pero donde están mejor donde estés tú si tú te vas van a ir contigo a ver qué haces tú porque quieren compartir contigo y para compartir contigo tú tienes que tener paciencia calma y saber comunicarte con él para asegurarte que todas sus necesidades sociales cognitivas y emocionales que aquí está la emocional el estar contigo aprender a estar solo y en calma se lo tienes que enseñar tú porque no viene de fábrica en nuestra vida moderna no son capaces de encontrar ese trabajo para el que lo hemos seleccionado lo hemos seleccionado para estar con nosotros y luego nos vamos al trabajo y lo dejamos allí o estamos sentados en el ordenador aunque él esté allí pero tiene que aprender a estar allí con nosotros en calma hasta que podamos levantarnos y entonces ya darle todo lo que necesita esto es tener un perro activo y tener un perro activo autorrealizado no es tener un gran jardín un gran parcela y si es pequeño no es dejarlo en un patio que esté allí chiquitito o lo llevo en brazos y no necesita su ejercicio sus paseos y el otro lo que necesita es tiempo de calidad que le demos cosas en las que pensar y que le enseñamos a estar tranquilo y en calma además de sus buenos paseos pero porque en el paseo hay que organizarlo y hay que tenerlo asumirlo como un trabajo de socialización de cognición y emocional porque lo va a compartir con nosotros no que pase él solo por la parcela como tiene espacio ahora venga le abrimos la puerta yo estoy suponiendo que es un perro de familia y vive con nosotros o sea duerme dentro de la casa pero le abrimos para que salga pues no tienes que estar con él pasearte con él no quiere decir que no puedes hacer un paseo muy interesante por tu parcela y si tienes ya un campo grande que hay animales silvestres y demás pues todavía mejor pero ve con él hay que ir con él para que tenga todos los planetas del sistema tan solar en equilibrio y perfectamente cubiertas sus necesidades y entonces será un perro autorrealizado que es el planeta digamos que culmina el equilibrio espero que te sea de utilidad y cada vez que oigas lo de un border collie un malinois necesitan sobre todo que tengas un terreno piensa que lo primero que tienes que tener es tiempo y luego todo lo demás claro y luego Gracias por ver el video.